Este año el festival rinde homenaje a ese puñado de mujeres que han dedicado gran parte de su vida a bailar. Ella es Enilda Leyva. Enilda Leyva y tiene... ¿Cuántos años, Enilda, de estar bailando? Uy, yo tengo los mismos años que tiene Galera, tengo de estar bailando. O sea, usted empezó a bailar muy chiquitica. Muy pequeña, sí señor. A mí me enseñaron así. ¿Y de quién heredó usted el gusto por el baile? Con mi mamá. Mi mamá porque ella sí bailaba cumbia, bailaba fandango, bailaba de todo. ¿Y qué era lo que más le gustaba a usted bailar? A mí me gustaba todo. Todo, todo. ¿No hay un ritmo especial que le guste? Yo, para mí todos son iguales. Bueno, ¿y tenía un parejo? Sí lo estuve, varios parejos, pero ya eso para nosotros ya no existen porque ya ahora no los ponen parejos. Bueno, ¿y el parejo que más le gustaba a usted, que usted sentía con el que se sentía más a gusto, cuál era? Ve a ver, él se murió hace tiempo ya. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Lázides Coley. Bueno, ¿y qué siente usted ahora este año cuando han decidido rendirle homenaje a las bailadoras? ¿Qué se siente? Bueno, me siento muy orgulloso porque siempre los han hecho este homenaje este año, los han tenido pendientes. Y ajá, estamos contentos por eso. ¿A los bailadores hombres no les hacen homenaje? No, 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 no lo han hecho nada todavía. ¿Qué siente usted que le hace falta al festival? Pues, yo no veo que le haga falta si no son los parejos nada más. Bueno, y estamos en uno de los cuadros vivos en la calle, en la calle Santo Domingo. Ella es hija de esta bailadora tradicional. ¿Cómo es tu nombre? Yvette, del calle en Osorio Leiva. Yvette, bueno, quiero que me hables un poquito del cuadro que están montando. Todavía no está terminado, apenas están comenzando a armarlo. ¿Qué quieres representar en tu cuadro? Bueno, yo lo que quiero representar aquí es herencia de nuestros ancestros. O sea, lo que mi abuelita le dejó a mi mamá y lo que mi mamá le está dejando ahora a mi nietecita. ¿Tú también bailas? No, yo a mí no me gusta el bailar cumbia. Pero entonces, ahí se nos fregó la tradición. No, porque es que la nieta mía, ¿para qué? Le gusta bastante y todo. Usted la viera, sos una niña que ella ha participado mucho y eso y... Ah, o sea que tú más que por ti lo haces por la nieta. Por la niña, por la nieta, claro. Y de una u otra manera se preserva la tradición con las nuevas generaciones, ¿no? Sí, sí, se van de ahí, mi tía y eso, muchas hermanas en hermanas se van... ¿Qué elementos vamos a ver hoy en tu cuadro? Bueno, aquí vamos a ver dónde está... La niña va haciendo el papel de cuando mi mamá era pequeña, la que sigue va haciendo cuando ella era joven y yo voy representando a mi mamá en lo que es ella ahora. ¿Qué elementos tienes además de los vestidos? Yo pienso, tengo una mano de pilón, tengo el banquito, tengo un taburete, tengo totumitas, tengo totumas y cosas así de la antigüedad de antes. Todo lo que... toda esa herencia que nos han dejado nuestros padres a nosotros acá. Bueno, y como yo estoy con una bailadora, a mí me gustaría que usted me mostrara algo de lo que usted sabe. De a ver, para yo ahora cansarme también. Vamos a bailar. Vamos a que le alcen el volumen a esto y bailamos. Eso, eso, eso. Las plantas se caen, pero ahí vamos. Y así, con la misma alegría de Enilda Leiva Benítez, Alfonsina Castillo, más conocida como Bonchi, salió de su casa ubicada en el barrio 24 de Octubre de Galeras, sin importarle el angustioso sol de enero. Saludó al señor Efraín Álvarez, mientras detrás de ella parecían venir también presurosas Juana Mejía Martínez, Alfonsina Castillo, María Elena Hernández, Edilma Leiva Ávila, Mercedes Leiva Ávila y Clara Munibe Correa. Toda ella era una colorida fiesta. Parecía que caminaba rodeada por los sonidos de las maracas, del llamador, del tambor alegre, de la tambora y, por supuesto, de la gaita corta del maestro Nacho Luna, el parrandero mayor quien a los acordes de su gaita fue escribiendo la música del pueblo y con su palabra de esmera bordaba los cuadros vivos de la tierra colorá. Bonchi se pintó sus cachetes con colorete y sus labios con un rojo intenso que contrastaba con toda la paleta de colores que cargaba en su atuendo. La seguimos mientras ella agarraba su pollera festiva. La canícula no parecía importarle y su corazón latía fuertemente emocionado ante la responsabilidad con su amado pueblo. Bonchi reía, abría los brazos, caminaba rápido, saludaba a todos los que encontraba en su andar, se abrazaba con su propia falda, parecía ir practicando su coreografía. La calle y los interminables patios parecían rendirse a los pies de la entusiasta mujer. Y allí estaban las mujeres bailadoras tradicionales abriendo el desfile inaugural del Festival Folclórico de la Algarroba. Bailaban cual mariposas amarillas revoloteando sobre los bonches veraneros. Nunca pude saber si la imperturbabilidad del pueblo apostado a lo largo de la calle era una muestra de respeto por sus mujeres, asombro o sencillamente las danzantes mariposas amarillas se fueron esperando el aplauso de todo un pueblo que les quedó adeudando el alimento de todo artista. Mi ovación va para ellas. Bien, esta es la representación de las bailadoras que justamente este año son de manera muy positiva homenajeadas por el festival. ¡Gracias!